Bueno, buenos días gente de Plan B, gracias por acompañarnos en un nuevo The Picnic. Hoy no tenemos un invitado, tenemos como mil, porque nos acompaña la gran imitadora Luz Amparo Álvarez, comediante, actriz, cantante, un poco de todo. Muchas gracias por acompañarnos. Hola, ¿cómo estás? Acá feliz en este Picnic, esperando que saquen la comidita, ¿no? ¿Cierto? ¿Y eso fue risa nerviosa o qué? Está un poco difícil. No, bueno, Luz Amparo está presentando su obra Dios nos ampare, entonces cuéntanos un poquito de qué se trata. Bueno, que Dios nos ampare es un show cómico musical, o sea, es un espectáculo de humor con música también, donde hago más o menos entre 60 y 70 personajes de la farándula nacional, internacional, personajes políticos. Que tienes de nuevo, pues qué personajes hay nuevos en la obra. Que Dios nos ampare se está como recargando, porque hay unos personajes que uno nunca puede dejar. Por ejemplo, Natalia París, eso sí, hay que hacerlo siempre. Ay, sí, lindos. Ay, lindos, se aprovechan. Estoy aquí porque yo ya estoy viajando mucho a Venezuela, porque yo soy la que le estoy explicando los chistes a Nicolás Maduro. Shakira tampoco puede faltar. Este, un beso a Colombia, wow. Este, este, wow. Va a estar con Salminor, Minor. Es nuestra diva, Amparo Grisales, tampoco, esa que siempre está, Edith Piaf, Cristina Aguilera, Amanda Miguel. Yo me lo estoy metiendo personajes y, bueno, y ahí más o menos son 60, 70 personajes que los vamos a presentar en el Teatro Astor Plaza. Y algunos de estos también son masculinos, ¿no? Hay unos personajes hombres. Como Bar Simpsons y... Oye, pa, qué caray. Oye, pa, ¿sabías que al vicepresidente Pachito Santos mucha gente lo llama tableta iPad? ¿Qué porque lo pueden manejar con un dedito? Qué caray. Esther, tú le barracasas que es una empleada de la casa de Nariño. Muñeco. Ah, María Cachetán. Cachetán, mi amor, ¿ah? Ah, María. ¿Tú es que es mi Harry Potter cuarentona? María, así es que me gustan a mí, así es que me gustan a mí. Con fuera, carita de profesor de manualidades. Que no mata a una mosca, pero que acaba con todo el enjambre. María Cachetán. Bueno, ese personaje lo quiero mucho. Es un personaje que permite hacer muchas cosas. A mí me encanta el humor de actualidad y el humor político. Cuéntanos también, ¿en qué seguiste con el tema de la música, cantando? Eso ha hecho parte de mi vida, de que estaba adolescente. Entonces, yo cantaba en los grupos, tocaba batería, grabé mi primer disco cuando no existía el Compact Dicks. No me hagan cuentas, por favor. Bueno, y si tuvieras que elegir entre la carrera de cantante y la comedia, ¿con cuál te quedarías? Bueno, como carrera, como carrera, el humor. El humor, porque el humor hace parte de mi vida y además ha sido un oficio que me da muchas satisfacciones y creo que es menos competido. ¿Y nos puedes cantar un poquito? ¿Un poquitico de eso? Bueno, a ver. ¿Ya qué? La primicia. A ver, una movidita, una balada. Es que yo soy romanteca, total. No, romántico. Yo soy romántica, bueno. Algo de ti no me deja ver, algo de ti me quema la piel. Ahora que estamos hablando de música, aprovechemos que ahorita el 16, 17 y 18 viene una gran fiesta para todos los bogotanos. Nos vamos de rock al parque, nos vamos de tres días de puro rock, 20 años de festival. ¿Has ido al festival? ¿Te gusta? No, gracias, no sé, yo soy Andrá Cheo, es reclaro que ido al festival, pero con todas. Con la pipa de la pan. Para Luz Amparo, ¿cuáles son los planes favoritos en Bogotá? Teatro es el plan favorito, ir a comer, o sea, restaurante rico así, mi esposo es glotoncito, entonces ese es otro plan favorito. Y bueno, dentro de teatro pues también los conciertos, ciertos conciertos donde no haya así mucho, mucho, mucho tumulto. Bueno, y a propósito de la comida, también ya se viene a alimentarte en el Virrey, vamos a tener como más de 200 restaurantes en un solo espacio, así que para los glotoncitos como tu esposo y como yo vamos a ser muy, muy felices. ¿Cuáles son tus restaurantes favoritos y los de tu esposo? ¿Qué sitios frecuentan en Bogotá? Bueno, hay uno que se llama NN, que me gusta mucho, los de comida italiana, bueno, San Giorgio me gusta, hay otros de comida francesa. Luz Amparo, quiero que aproveches, ahí tienes las cámaras para que invites a la gente a que vaya a la Astor Plaza a ver que Dios nos ampare. Claro que sí, o sea, están invitadísimos todos a que nos acompañen en el Teatro Astor Plaza a ver este show cómico, musical, show de humor, música, actualidad. Y usted muñeco no necesita boletas, mi amor, que usted entra gratis, cachetón. María, usted también muñeca. Bueno, allá los espero muñeco. Ay, mi amor, hola mis pollitos, papacito, envidiosa, ridícula, peliteñida, mi amor. Bueno, allá los espero en el Teatro Astor Plaza para que vean que Dios nos ampare, el show de la flacuchenta esa, mi amor, envidiosa. Que viven inventando chistes míos sobre mi edad, el último que salió en el Twitter fue que yo fui a la imagen del calendario maya. Bueno, allá los espero, mis pollitos, para que se ericen.